... ...22-43, 21-43 en Canarias, estamos de vuelta celebrando muchas cosas al mismo tiempo... ...el retorno de la jovenidad al cuadras y nuestro decimo octavo aniversario... ...porque nos hemos hecho mayores de edad, ya ve usted, cualquiera lo diría viéndonos... ...¿se acuerda usted de esta música? Raquel, dale al play... ...ahí estaba, por ejemplo, Jorge Campos, muy buenas noches... ...muy buenas noches, sí señor, ahí estuve, efectivamente, invitado por el gran Julio Oriza... ...cuando estaban los estudios allí en el Paseo de la Castellana, sí, sí... ...y antes, cuando estaban aquí en la calle Espronceda... ...en el suelo de la Agencia F... ...en la Agencia F, que había que pasar entre unos hierros para poder acceder... ...y que Alejo ya estaba... ...bueno, bueno, en la sala de maquillaje estaba en un altillo... ...había que subir una escalera jugándose la vida... ...y siempre le costó mucho a Miguel Durán... ...en un espacio muy pequeño... ...que te manda recuerdos, que debía estar aquí hoy... ...que maquillaban y tal, eran tiempos heroicos y felices... ...Miguel Durán, Miguel Durán, abrazo fortísimo... ...tenía que haber estado aquí hoy, hasta el último momento... ...estaba previsto que viniera, lo que tiene su trabajo es que en el último momento... ...le sabía algo que no podía estar, así que en todo caso... ...él, él, él... ...don Antonio de los últimos, muy buenas noches... ...muy buenas noches, don José Javier... ...yo no estaba ahí en aquel momento, pero estaba en casa viéndolo... ...para que usted vea... ...era su niño... ...era su niño... ...aquí vamos haciendo cantera... ...vamos haciendo cantera... ...estaba haciéndome mayor yo también... ...lo que tiene el cumplir 18 años... ...es que ahora mismo en El Gato y varios contertulios... ...lo hice por mí, de lo de cumplir 18 años... ...no, por el programa... ...que veían el programa como espectadores muy jóvenes... ...verdad, y que ahora están aquí de contertulios... ...porque la vida evoluciona... ...y este programa al fin y al cabo... ...es el decano de las estructuras políticas en televisión... ...así es...